Bueno, ahora que ya estuvimos arriba, después del viejo puerto, como quien dice, ahora vamos a la parte de abajo, a ver qué encontramos. Ay, me voy a caer. ¿Aquí qué es? Es una tienda de ropa, como de souvenir artesanal. Sería súper conquísimo que me cayera. No, 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 no. Sí. Ay, déjenme agarrar, si no voy a azotar. Miren, como les digo, aquí está un restaurante. Acá está la boutique. Esta parte es la que más me gusta, la verdad. En invierno, es todo, está decorado de Navidad. Miren esta parte de aquí. Vamos a comenzar por aquí. Ven, Itzer. Todo rojo, muy bonito. Si ven allá en el fondo, el río, exacto. Ahí dice arriba, sueño. Espero y les guste, de veras que lo hago con muchísimo cariño. Para los que, pues, no pueden viajar, no pueden venir por equisituación, pues yo con mucho gusto se los comparto. Vamos para acá. Ahorita bajamos del otro lado, Itzer. Ahorita bajamos para allá. Ah, no encontré baños. No, pero ya fui. Fijate que esas casas son, las guardaron como tal cual. Las cuidaron. Ajá, pero las guardaron como tal. Ah, aquí está. Esta es la iglesia de Notre Dame de Victor. Es la primera iglesia. Esa era la iglesia de Quebec. ¿Del viejo Quebec? Sí. No había dos, era la única. Entonces, todos se concentraban en esa misma iglesia. Esta es la principal. ¡Vamos! Bueno, vamos a seguir. Y pues, bueno, les voy a enseñar este muro. Chequen. A ver si no me caigo. Miren. Aquí. Se llama La Fresca de Québécois. Ahí está Jacarcié. La mayoría que viene de vacaciones, se toma fotos, pues porque, a ver, se nos va a hacer una demostración. Te vas a parar ahí a un lado. De... De... Mide el piso, polinesios, en el piso como lo hicieron. Es como una contribución. Ajá. Para mezclar. A ver, ponte al lado de ahí como si fueras, estuvieras a lado de la niña. Eso es lo que se hizo. Todos los hombres se ponen como si están recibiendo lo que le está dando a la mujer. Sí. Porque, bueno, se encuentran guapa y todos se tomen fotos. A ver, recibe la. Ve a Neitzel. Chequen a Neitzel. A ver, aquí trata de entrar con el señor. Entra con el señor a la tienda. Al lado. Ahí. Ya vieron, mucha gente se toma fotos así. Bueno. Sí. Ahora vamos ya a seguir caminando porque no tenemos muchísimo tiempo y no queremos que este vlog se haga muy tardar. Vamos a seguir caminando. ¿Para dónde? A ver, vamos a ver si puedo seguir caminando de este lado. Miren, miren a este señor. Hace para acá Itzel. Checaron. Bueno, regresamos a la calle donde quería bajar antes de desviarme a la iglesia. Y es porque miren qué padre se ve. Ya vemos más de cerquita el río San Loral. Ay, perdón, van chuecos. Ay, ya. Miren los grandes cañones. Itzel, cuéntanos un poquito de historia por qué hay cañones aquí. Porque, por ejemplo, todos los malos, que se diga los británicos, ellos cuando querían venir en guerra, pasaban por el río San Loral, entonces todo esto tenían a la vista para poder, para que puedan tirarle, atacarlos, atacarlos hacia el río. Entonces, porque no había medidas para poder entrar sobre tierra, porque obviamente no existían todavía los carriles, o sea, llegaban. ¿Las carreteras? Ajá. Bueno, sí, carreteras sí, pero no existían los como carros y tal. Ah, ok, no había carros. Entonces, todo se manejaba en el río, barcos, de todo. Y aquí se llegaban los autóctonos también. ¿Los autóctonas? Autóctonas. Pues autóctonas a veces venían a atacar, pero a veces no, a veces venían porque tenía una alianza con los franceses. Entonces se compartían cosas. A cambio, los franceses decían a los autóctonas, a cambio, los franceses daban a los autóctonos armas, autóctonas, daban cosas europeas, y a cambio, los autóctonas daban piel, ciertas hierbas y todo así. Entonces eran intercambios que se llamaban troc, ¿no? Que cambiaban las cosas, porque no cambiaban los dineros. Sí, y llegaban en canoas. ¿En canoas? En canoas, en el Flux de la Roja. Muchas gracias por la información. Bueno, ya les contamos un poquito de historia. Vamos a seguir caminando. Miren qué bonita vista. Ahí está el castillo. ¡Oh, y lo amo! Me encanta. El señor está grabando en cuero. Miren, ahí está el funicular. El funicular, que le llaman, es un telesférico. Yo no lo llamaría tanto telesférico, porque el telesférico es con un alambre, ¿no? Este, nada más... Hacia arriba, pero eso es sobre tierra. Entonces es funicular. Ya hemos pasado por aquí. Vamos nada más a seguir el recorrido. Hacia abajo. Aquí está de cerquita. Sí, es el original. Este es el original. Pero le quitaron como el techo y todo, nomás dejaron la pura... Dice 125 años de historia. De 1879 a 2004. Aquí hay una foto más precisa. Oh, sí, de como era antes. Todo cubierto, literal. Sí, es cierto. Y ahorita ya nada más lo dejaron así. Y la foto. Ahí viene, miren. Ok, bueno, vamos a seguir. Esta calle es la más visitada de aquí del viejo Quebec. Aquí se llama Cochon Deng. Yo soy toujours... Quien sabe qué dice ahí, no me deja ver. Yo soy toujours Deng de Cochon. Bueno. A seguir con esto. Miren qué bonito allá. Columpio. Bueno. Ya bajamos. Ya terminamos la calle más bonita. Ahora nos vamos a dirigir a comer algo porque nos estamos miedo de hambre. Bay. Hay que ir a comer. Ya Hurry. Hay que ir a comer. Ya evento. Y ya club en la tierra. Lo que hay que ir a comer. Bien. Gracias por ver el video.